El diputado Luciano Laspina tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, Presidente. Bueno, voy a empezar primero haciendo algunas consideraciones respecto a la declaración de la emergencia y después voy a ir al fondo de esta ley, de este proyecto de ley. La emergencia en Argentina se ha consagrado como un estado de normalidad más que de excepción. El kirchnerismo gobernó durante 14 años en emergencia y como dice la constitucionalista Susana Cayuso, Secretaria de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la emergencia económica se ha reiterado sistemáticamente a fin de justificar el sometimiento de la Constitución Nacional a los sucesivos poderes políticos. A nuestro criterio es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional lo que pretende este proyecto de ley. Para sancionar una emergencia, la jurisprudencia es clara, se tienen que agotar todos los recursos que la Constitución Nacional prevé para el funcionamiento normal de sus instituciones. El artículo 29 de la Constitución prohíbe a este Parlamento entregarle la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional y con esta declaración de nueva emergencia que supera aquella emergencia del año 2002, a nuestro juicio lo estamos haciendo. No nos parece bien cerrar el Congreso de la Nación en el altar de las herramientas del nuevo gobierno, no es un argumento serio. Entiendo las necesidades políticas del gobierno de Alberto Fernández, instalar la sensación de tierra arrasada, pero ese relato no es consistente con una transición ordenada que hemos tenido en nuestro sistema político como hace muchos años no teníamos. No es consistente con esa foto tan civilizada que tuvieron Alberto Fernández y Mauricio Macri al día siguiente de las elecciones, ni con esos múltiples abrazos que ocurrieron en este recinto. Por supuesto que hay una crisis social y económica importante y tenemos niveles de inflación, lo reconocemos, pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional, violentar el artículo 76 y darle la suma del poder público al Presidente de la Nación. No lo podemos hacer, no lo podemos permitir. Voy al fondo de esta ley, a la verdadera naturaleza de este proyecto camuflado detrás de un estado de emergencia que aquí afuera no se ve, porque la única emergencia que tenemos que atacar a esta hora es la emergencia alimentaria. ¿Y saben qué? La emergencia alimentaria la declaró este Congreso hace algunas semanas. Hay más de 10.000 millones de pesos en el nuevo presupuesto para ir a alimentos, hay más problemas logísticos para que lleguen los alimentos a los que padecen hambre que problemas presupuestarios. Esa emergencia debería estar trabajándose ya, en lugar de debatir superpoderes. La naturaleza y el fondo de esta ley tiene básicamente para que la ciudadanía, la gente que nos está viendo lo entienda, claro, tiene 3 ejes centrales del programa económico del gobierno. El congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, superiores a los 14.067 pesos. No estamos hablando de jubilados ricos. 14.067 pesos. Un impuestazo a la clase media. Después, si tengo tiempo, voy a hablar de eso, porque creo que es un impuestazo a la clase media y no a los ricos. O vamos a creer que alguien que compra por Internet es Paolo Roca. Mucha gente accede a Internet para comprar sus cosas. Mucha gente paga en 12 cuotas un viajecito para ir a conocer otro lugar del mundo. Hoy Internet nos lleva a viajar con la imaginación. La gente viaja mucho más que hace 10 años. Le están sacando ese privilegio de oro a la clase media y a los hijos de la clase media, con ese impuesto de 30% oneroso que le acaban de poner. El tercer eje es la reestructuración del sistema energético, que ojalá no sea para despilfarar la energía como hicieron durante 10 años de gobierno, que nos obligó a subir las tarifas como nunca antes en la historia, porque la energía era carísima, porque la teníamos que traer de afuera en barcos gasificadores. Porque nosotros, el país del segundo yacimiento de gas del mundo importaba gas licuado de no sé qué país. A esa vergüenza no queremos volver, por eso no vamos a votar esta ley. Voy a hablar del congelamiento de las jubilaciones. La suspensión de la ley de movilidad, que era un derecho adquirido, consagrado por la Corte Suprema de Justicia, que costó además, la última ley de movilidad, le costó a este Congreso 14 toneladas de piedra tirada por unos energúmenos que estaban ahí afuera y a varios diputados agredidos, justamente lo que hizo fue proteger a los jubilados de los procesos de alta inflación como los que estamos sufriendo. Y en marzo iban a tener una recomposición del 12% y un aumento interanual del 52% que le iba a ganar a la inflación. Y la estamos suspendiendo. ¿Alguien cree que se necesita una ley para subir las jubilaciones mínimas? Nunca en la historia vino nadie acá a pedir una ley para subir las jubilaciones mínimas. Lo que quieren es congelar las jubilaciones superiores a la mínima. Los veteranos de Malvinas, los adultos mayores, las pensiones no contributivas, de eso estamos hablando. Y ahora para colmo mentero, mirando el nuevo dictamen, que ahora tenemos jubilados de primera y jubilados de segunda en la Argentina. Sí, para el que está mirando en su casa y gana 19 mil pesos de jubilación, quiero decirle que los jubilados de primera que van a estar exceptuados de este congelamiento son los docentes, contra los cuales no tengo nada. Los científicos, tampoco tengo nada. Y los jueces, escuché por ahí que también se estaba conversando, poner algunos jubilados jueces. Tampoco tengo nada contra los jueces. Pero ¿por qué un empleado público va a estar congelado y estos tres sectores no? No quiero pensar que porque hay un diputado de la bancada oficialista que pertenece a la CTA, que esto fue lo que llevó a que tengamos en la Argentina jubilados de primera y jubilados de segunda. Los riesgos y antecedentes de este congelamiento son enormes. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo hizo del 2002 al 2006 un achatamiento tremendo de la pirámide previsional que llevó al fallo Badaro y culminó en la ley de reparación histórica del gobierno de Macri, que probablemente le haya costado su gobierno. Porque esa ley costó más de un punto y medio del producto que probablemente si no se hubiesen gastado, hoy no estaríamos en la situación de endeudamiento en la cual estamos. Es decir, que el gobierno de Macri no solo se comió el chasco de recomponer las tarifas de una energía que ustedes se rifaron en 10 años, sino que además tuvo que pagarle a los jubilados y no a aquellos 200.000 y pico que murieron en la transición para poder cobrar. Y ahora quieren repetir la misma historia. La desindexación de las jubilaciones o el congelamiento es poner el carro delante del caballo. Lo que tiene que hacer el oficialismo, y no digo que sea fácil porque nosotros fracasamos en tratar de estabilizar una economía cuando salimos del desastre que nos dejó Cristina Kirchner. Y esto es así. Y la historia cada día lo deja más claro. Porque esta ha sido la historia de Argentina y de Latinoamérica del último siglo. Lo que pasa es que Argentina y Latinoamérica, la diferencia de algunos países de Latinoamérica, es que no volvieron al populismo. No volvieron al revoleo de dinamitar las bases de una macroeconomía. Después no es fácil. No nos fue fácil a nosotros, pero créanme, no les va a ser fácil a ustedes. Van a pagar parte de la herencia de Cristina Kirchner. Y este camino no los lleva al éxito. Tienen que construir sobre las bases que dejó el presidente Macri, no destruir lo que se ha dejado. Se me apagó la computadora. Perdón. ¿Por qué digo que es poner el carro delante del caballo? Primero, para desindexar la economía, tiene que haber un plan económico. Que el ministro Guzmán esboza, pero no termina de... Dice todavía, habla de un plan de integral, de estabilización. Lo respeto mucho a Martín Guzmán, pero todavía no vemos el plan. No podemos cargar el ajuste sobre los jubilados si antes no pusiste sobre la mesa un plan para bajar la inflación. Es al revés. ¿Quieren experiencias? Israel 1985, el plan austral de 1987, la convertibilidad de 1991, y el plan Cardoso del 94. Planes que hicieron, planes económicos de estabilización, que tuvieron, luego de ese plan de estabilización, como una condición en la política de ingresos, es la desindexación de toda la economía, no de los jubilados, de las tarifas, del gasto público, de los salarios, de los contratos de la economía. Y esos fueron programas que inicialmente tuvieron éxito. Por supuesto, después hubo muchas dificultades, pero en Brasil funcionó, en Israel funcionó. Acá se hace al revés. Nos piden que votemos el ajuste a los jubilados antes de poner un plan para bajar la inflación que no conocemos. El paquete impositivo, creo yo, es un impuestazo de casi dos puntos a la clase media. Por supuesto, alguien me dirá, bueno, las retenciones no son a clase media. El pequeño y mediano productor rural, yo no sé si es rico. Yo no sé si el que cultiva soja a 200 hectáreas, 100 hectáreas, es rico. Está bien, tiene que poner un poco más que aquel que no llega a fin de mes. Pero la verdad es que estamos yendo siempre a cazar en el mismo zoológico. Y lo entiendo, lo entiendo, pero otra vez vuelvo, bienes personales, aquel que tenga 30 mil dólares de ahorro declarado va a pagar la nueva tasa potenciada de bienes personales. Viajes al exterior, un privilegio de los ricos únicamente, no lo sé. Los jubilados que ganan más de 14 mil 67 pesos, son ricos, no lo sé, realmente creo que no. A tal punto llegamos que este proyecto graba con el 30% la ayuda familiar a ciudadanos argentinos en el extranjero. Que cuando era gobierno Cristina Fernández de Kirchner puso un tope de 1.500 dólares para ayuda familiar. Esto es cero hoy acá. O sea que si uno tiene un hijo estudiando afuera, un pariente que vive afuera, o un venezolano que quiere mandarle a su familia que está agobiada por el régimen de Maduro, tiene que pagar el impuesto del 30% que le acaban de poner. A los muchos venezolanos que vinieron a laburar acá y que lo están haciendo muy bien. Y que los recibimos con los brazos abiertos porque es gente de primera. A ese le van a cobrar el impuesto del 30% para subsidiar a sus pobres familiares que no tuvieron plata para venir hasta la Argentina. Y voy a finalizar porque ya se me acabó el tiempo. Nosotros queremos ayudar al gobierno. Lo queremos ayudar. Le queremos dar herramientas. Pero no nos pidan que traicionemos a nuestro 41%. No nos pidan que traicionemos a un electorado que votó muy dividido, que no les dio la suma del poder público. Si ustedes quieren, ni siquiera nuestro 41%, el 52% que no los votó. Y acá incluyo a los compañeros de la oposición que se sientan en el medio. Ellos también son parte del 52% con todos nosotros. Y ese 52% en gran medida votó por el miedo a esto. Por el miedo a que vuelva el abuso, los superpoderes, la prepotencia y que se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Y acá se están dando herramientas para llevar adelante las mismas políticas que fracasaron y que nos pusieron en gran parte de la responsabilidad de esta situación. Así que, por estas razones, señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley y por el contrario, vamos a pedir enorme cantidad de cambios en la discusión en particular para que por lo menos podamos acotar parte de los abusos que incluye este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.